buenos días que tal de lluvia que tal de lluvia fieles seguidores youtube en facebook y los que no que están esperando ya lo saben nomás el 1% de los que ven mis vídeos como que creen no están suscriptos y los demás no lo están o sea que son muy poquitos los que son mis fan vip o sea nada si todos los que vieron mis vídeos fueran mis fans gracias se los agradecería pero espero que entren a mis páginas y se hagan vip y es para que para que puedan platicar conmigo más y aprender más un poquito más así como ustedes un poquito más de mecánica que no nos cuesta nada es free aprovechen que ahorita es free es free ok ahorita vamos a hablar de cómo cambiar o cómo arreglar una fuga del aire acondicionado es una fuga muy pero muy común así como las válvulas de las llantas hay para quitar la válvula de hay esto especial que es un poquito más grueso de esta que la otra si la ven bien varía esta es para las Ford fíjense cómo se ve para cuando la vayan a conseguir y esta es para la para la Ford para las válvulas gruesas y vienen siendo como esas que están aquí ok viene con sus taponcitos y es bueno ahí les va tips 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 es muy fácil checar estas fugas la más fácil ya lo enseñé en el vídeo anterior así que miren el vídeo anterior ok ya se los enseñé bien fácil con peras y manzanas pero le va un tip más cuando vean el tapón cuando lo quiten está así como este poquito aceite ese es que tiene fugas que es lo que vamos a hacer con este pues ya lo estamos haciendo el vacío ya cambiamos las válvulas este nada más se mete aquí das vuelta y sale a veces están duras y más que nada las de alta presión la manguera más gruesa o el tubo más grueso tengan mucho cuidado porque pueden quebrar el tubo yo utilicé unas pinzas para darle vuelta porque si está medio durito y ya lo que les pasa es que se quedan pegadas y sale una mini fuga tal y como la vieron en el vídeo anterior bueno ya les dije cómo cambiar las válvulas ya les dije cuáles son las válvulas son parecidas a los de las llantas ahí se ve así que nos vemos a que marcas son bueno depende de donde estén en el país que estén verdad así se llama tapón y kit de válvulas ok se lo pueden conseguir ahí está y que como se llama el extractor aquí se llama así es como se llama